Muchas gracias por estar presentes en este evento. Con presencia de las autoridades locales, regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad de Guari, delegaciones invitadas de las instituciones educativas de Chavín y Virgen de Fátima, se desarrolló el acto de inauguración del Campo Deportivo Ecológico Municipal, Pompeyo Hidalgo Bazán, el detalloso. Ante un marco impresionante de espectadores que coparon las tribunas del mencionado Campo Deportivo de Gras Natural, inició la ceremonia protocolar entonando el célebre himno nacional. Las autoridades anfitrionas del evento recibieron a la delegación invitada de la Institución Educativa Inicial de Chavín, quienes entregaron ramos de flores dentro del Campo Deportivo, donde el presidente de la Comisión de la Gerencia de Desarrollo Económico, Turístico y Ambiental, regidor Gerson Cisneros Valencia, dio la bienvenida a los visitantes. Por favor los gerentes también, pueden entregar los ramos de flores, la Gerencia de Desarrollo Servicios Comunales. La Universidad Provincial de Guay, cumpliendo con su trabajo de difundir el deporte, la recreación, cumpliendo con las normas técnicas de saneamiento ambiental, recupera este terreno de disposición final de residuos inorgánicos para proponer este campo deportivo a Gras Natural, para poner al servicio de vuestra comunidad. Esperemos que el día de hoy quede sellado en la memoria de cada uno de nosotros este real compromiso de difundir el deporte en la provincia de Guari y la mejor forma de difundir el deporte es construyendo canchas deportivas. El Campo Deportivo lleva el nombre de un destacado deportista guarino. En gratitud a este gesto, la hija envió una carta de agradecimiento misiva que fue leído en esta ceremonia de inauguración. Agradecimiento por distinción a mi señor padre, señor alcalde del Honorable Consejo Provincial de Guari, señores regidores de la misma entidad, estimado pueblo de Guari, para mí y mi familia ha sido un grato momento de recibir la noticia que la Junta Edil se haya destinado de poner el nombre de mi señor padre, don Pompeyo Ganalón Hidalgo Bazán, a una de las obras que ha de fomentar el deporte en la juventud guarina. Y auguro a esta Junta Edil los mejores éxitos en su gestión. Muchas gracias, Betty Nancy Hidalgo del Río, hija del gran detalloso. Con este reconocimiento, el Teniente Alcalde de la Comuna Provincial de Guari, doctor Almiro Pacora Morales, dio el acto de inauguración del Campo Deportivo Ecológico Municipal, Pompeyo Hidalgo Bazán, el detalloso. Para hacer la inauguración de este campo ecológico, que con mucha razón ya ha expuesto, tanto en la carta o como por nuestro presidente de esta gerencia, de darle el nombre adecuado, como es de un gran deportista, de un grande de la zona de los conchucos. Nos referimos al señor Pompeyo Hidalgo, en ese sentido creo que nos recordamos y nos recordaremos siempre de aquellos que han dado mucho por guaria, tanto en el deporte como en la música o en otros campos, como fuera. En ese sentido voy a dar por inaugurado este campo, con sola razón de decirles a cada uno de ustedes de que por lo menos lo utilicemos adecuadamente este campo ecológico. Son de ustedes, de todos los trabajadores de la municipalidad y de sus familias. Y por no decir también de toda la población de guaria, para aquellos que quieran hacer y practicar el deporte aquí en nuestra provincia. También se procedió a la develación de la placa recordatorio, acto que estuvo a cargo de las regidoras Maribáñez González y Nancy Trujillo Espinosa. Con el aplauso del público presente, se rompió el champán por la instalación de las tribunas, con techo de paja y las gradas en la entrada principal. Sellando este acto de inauguración, el regidor Juan Milla Portella ofreció el brindis de honor. Y dando un reconocimiento en aquel tiempo a un deportista famado en la historia y por eso lleva este nombre. Esperamos de acá más adelante tengamos otros deportistas para así en el futuro plasmemos el nombre y que engrandece nuestra provincia. En tal entonces, levanto este vaso y brindo con todos ustedes en su día y en el reconocimiento a aquel gran deportista. Salud con todos ustedes también. El evento culminó con un campeonato deportivo donde se enfrentaron las escuadras de los vaporinos frente a la delegación de la Institución Educativa Virgen de Fátima. El segundo encuentro fue entre las escuadras de los regidores y los gerentes de la Municipalidad de Huari. Y en voleibol, la escuadra de la Municipalidad de Huari se enfrentó a la Institución Educativa Inicial de Chavín, los mismos que fueron premiados. Mil agradecimiento por su participación en este evento que han dado realce realmente a este evento que en representación de él voy a hacer la entrega al ganador pues que en esta vez ha sido el equipo de la Municipalidad Provincial de Huari por el cual hago entrega a la capitana. ¡Esas palmas! 200, 300, 400 y 500 ¡Tenemos asegurado la cena!